Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre siguen fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video.